Todo lo que hizo Bernardo lo hizo por ayudar a su hermano. En este camino metió en problemas a sus trabajadores de la naviera, en especial a Manuel, por el cual sentía un sentimiento bastante grande. Pero este, el día del juicio, no pudo ver cómo a él lo inculpaban de algo que él era inocente e iba a ir directo a la cárcel, así que este interrumpió para hablar y confesó toda la verdad acerca de Iván para poder salvar a su querido amigo. Bernardo tendrá que pasar un buen tiempo en la cárcel, pero este cuando salga va a reencontrarse con su gran amor, pues sabemos que estos dos tienen un sentimiento más allá de la amistad, así que su final será que estos dos van a quedar juntos y van a empezar un negocio para poder salir adelante, pues sabemos que después de la quiebra de la empresa Bernardo queda sin rumbo y sin nada que hacer y al salir de la cárcel pues su amigo va a ayudarlo y va a brindarle todo su apoyo. ¿Qué opinan ustedes desde este final? Déjenmelo saber en los comentarios.